Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa Mi corazón y empiezo a trabajar Que le digo que la tiro cuando la ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!